Hoy en el bloque de oposición ciudadana nos encontramos muy contentos porque hemos recibido la notificación oficial de un grupo juvenil que ha estado trabajando fuerte con extraordinarios resultados a nivel nacional que se llama Unidos por Honduras que hoy tienen un importante mensaje que dar de adhesión al bloque de oposición ciudadana. Como representantes de Unidos por Honduras nos complace anunciar la sesión del bloque de oposición ciudadana creemos firmemente en la importancia de la unidad y la colaboración para promover el bienestar de nuestra nación. Al unirnos a este bloque de oposición buscamos trabajar de manera conjunta en la busca de soluciones de los desafíos que enfrenta nuestro país. Pedimos a los partidos políticos su renovación porque si no se renueva dejarán de ser opción. Estamos comprometidos a aportar nuestras ideas, esfuerzos y recursos para construir el desarrollo y la prosperidad de Honduras. Unidos por Honduras reafirma su compromiso con los principios de democracia, justicia y progreso confiando en que esta alianza fortalecerá nuestros esfuerzos para construir un futuro mejor para todos los hondureños. El BOC no ha muerto, lejos de estar muerto, está vivo. Y hoy estamos planificando las próximas actividades que vamos a estar realizando a inicio de febrero. El pueblo hondureño tiene que saber que así como nos han atacado y nos han tratado de destruir vamos a empezar ya también a sacar nuestra gente y vamos a realizar una marcha en los primeros días de febrero. Vamos a retomar nuestra lucha para recuperar la libertad, la democracia de Honduras. Este es el único camino. También invitamos a los demás sectores de sociedad civil y de la ciudadanía que así como una sola voz por Honduras y Unidos por Honduras se han añadido y se han agregado a este bloque de oposición ciudadano, también lo haga el resto de la ciudadanía. Estamos convencidos que este es el único camino para poder rescatar la libertad del país. El pueblo hondureño todavía tiene que entender que estamos ante una amenaza enorme para perder lo que nos queda de país. Hoy anunciamos que vamos a arrancar fuertemente en una de las principales ciudades del país una nueva marcha. Así que muchas gracias por estar acá y sepa que esta es la esperanza que tiene Honduras para rescatar nuestro país. Reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de la sociedad y la construcción de un país más justo y próspero. Observamos con profunda preocupación la falta de políticas públicas que fortalezcan el empleo, una situación que afecta a miles de ciudadanos que anhelan un futuro laboral estable. Además, expresamos nuestra consternación ante el fracaso del gobierno en abordar de manera efectiva las políticas públicas de seguridad ciudadana. La creciente inseguridad impacta negativamente en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, exigiendo una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades. La escasez de medicamentos es otra realidad que no podemos pasar por alto. La salud de la población está en juego. Y es imperativo que el gobierno tome medidas concretas para garantizar el acceso o a tratamientos médicos esenciales. Hacemos un llamado a las autoridades para que prioricen la gobernabilidad y el Estado de Derecho, la confianza de la ciudadanía en las instituciones que se ve amenazada y es responsabilidad del gobierno restaurar mediante la transparencia y la rendición de cuentas. El bloque de oposición ciudadana seguirá trabajando incansablemente para respetar y representar los intereses de quienes confiaron en nosotros y siguen confiando. Instamos al gobierno a escuchar las demandas legítimas de la sociedad y actuar de manera decisiva en la implementación de las políticas públicas efectivas.